...de Barría, director regional del Consejo de la Cultura y de las Artes de la Región de los Lagos. Nelson, ¿de dónde nace esta iniciativa de traer acá a Puerto Montt? Esto tiene que ver con un convenio que tiene el Consejo Nacional de la Cultura con el Teatro Municipal de Santiago... ...y que nos permite todos los años tener en giras por las regiones al Ballet Municipal de Santiago, al coro... ...y también a la orquesta del Ballet Municipal. Este es el segundo año que traemos al Ballet de Santiago a la Arena de Puerto Montt... ...y estamos súper contentos porque vino, yo creo, más de 3.000 personas al menos... ...escapeando la lluvia y vinieron personas de distintas comunas... ...y estamos súper contentos por la convocatoria que tuvimos y, bueno, una vez más... ...por tomar un responde ante espectáculos de gran calidad como este. ¿Esto viene siendo una política cultural a nivel de país de trasladar este Ballet a distintas regiones? Claro, básicamente tiene que ver con el acceso de bienes y servicios culturales de calidad... ...al ciudadano. Nosotros tenemos otros elencos estables como el Bajona, por ejemplo... ...o la Orquesta de Cámara de Chile, que también recorren el país y las regiones... ...entregando su espectáculo y que, bueno, se engancha también con todo el otro trabajo... ...que hacemos nosotros para apoyar, difundir y fomentar el arte en nuestras regiones también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!